¿Cómo están mis queridos estudiantes universitarios? Aquí con otro video para ayudarlos a desarrollarse más como profesionales. Una pregunta que me han hecho frecuentemente es cuando me dicen «Matsu, ¿cómo hago mi currículo si ni mi papá me quiere contratar?» Tranquilo, ya llegué yo para explicarte como a ti te gusta. Ah, pero si alguien te pregunta ¿por qué ven los videos de Matsu si ya hay mucha gente que habla de estos temas? Tú tienes que decirle que «¡Para más placer!» Bien, pero mucha gente podrá decir «Si no tienes experiencia podrás resaltar tus estudios». Claro, eso es cierto, pero eso ya se sabe. Yo no te vengo a hablar esas cosas. No me subestimes, no me faltes el respeto. Mucha gente me dice que no tiene experiencia, pero en realidad no se ha dado cuenta que el verdadero problema es que tiene experiencia, solamente que no la ha identificado. La vida nos da muchas experiencias, no por el hecho de que no tengas un trabajo formalizado, quiere decir que no tengas experiencias o capacidades. Por ejemplo, hace poco me escribió una suscriptora. Ella me dice lo siguiente «¡Hola querido José Matsu! ¿Me podrías ayudar? Soy ama de casa y tengo como 10 años que no trabajo. Y solo tuve un trabajo anterior. Necesito trabajar de nuevo. ¿Cómo puedo hacer mi currículo para conseguir un buen trabajo? Agradecería tu ayuda. Saludos. Si me respondes, me suscribo a tu canal. ¿Por qué serán así conmigo? Siento que me decían el mal. Bien, en el caso de esta amiga, ella tiene 10 años de experiencia como ama de casa. Quien diga que en 10 años de experiencia como ama de casa no desarrollas habilidades y capacidades, pues esa persona no tiene nada de idea de lo que es recursos humanos. Tú tienes muchas capacidades. Ahora bien, esas capacidades tenemos que encontrarlas. Tienes que identificar tus fortalezas. Por ejemplo, ser organizada, hacer varias cosas a la vez, soportar trabajo bajo presión, soportar varias horas de trabajo continuo y sobre todo trabajar hasta sin vacaciones por 10 años. Tu segundo paso será encontrar aquellos trabajos que vayan acorde a tus capacidades, a las que has desarrollado en tu etapa de ganar experiencia que no necesariamente fue apoyada por un certificado o por una constancia de trabajo. Por ejemplo, suponiendo que sea la que me dices, puedes trabajar en empresas o puestos de trabajo ligados a manufactura, o en todo caso también almacén, organización, cosas que requieren capacidades que en el caso de nuestra suscriptora, sí ha desarrollado. Un pequeño paréntesis, suscríbete a mi canal, vas a encontrar muchos videos de desarrollo personal que te van a servir, pero ten cuidado. Uno de ellos explota. Otro caso puede ser la persona que trabaja, por ejemplo, ayudando a su abuelito en la tienda, o la persona que trabaja de vigilancia, o la persona que inclusive se le ocurrió dedicarse a poner su negocio propio. En ese caso, nosotros igual vamos desarrollando muchas competencias. Cada puesto de trabajo te da habilidades únicas que te van a hacer capaz e idóneo para muchos otros puestos de trabajo que a veces tú no te imaginas porque no identificas tus capacidades. A ver, por favor, que te quede claro. No importa que la experiencia que tú tengas no venga acompañada de un documento que demuestre que sí eres capaz para algunas cosas. No menosprecies tus capacidades que de seguro ya tienes. No te menosprecies a ti mismo. Ahora, lo que toca es encontrar una persona de confianza. Que sepa que eres una persona con capacidades, con responsabilidad, a la cual esa persona te puede emitir una constancia o por último hasta una carta de recomendación. Y no olvides que esas capacidades que tú tienes para el trabajo tienes que mencionarlas en tu currículum. Y sí, recuerda que la vida te va a abrir muchas puertas si sabes caer bien a la gente y sobre todo sabes generarle confianza. No dudes de tus capacidades si crees que otro tal vez sepa más que tú. Porque la vida está llena de gente que podrá saber mucho pero que no aporta nada o que no comparte lo que sabe. Así que valórate porque tienes mucho que ofrecer al mundo. Pero primero empieza por conocerte bien a ti mismo tus fortalezas, tus debilidades y eso no es solamente para que hagas un currículo eso te va a ayudar a ser mejor en todo lo que hagas en la vida. Suerte campeón. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.